24 horas Se te hace tan difícil darme un beso Y a él tan fácil darle el corazón Sabiendo que él te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Es cruel saber que tú sabes que no es tu amor Y aún más suele saber Que aunque tú ni ya tú no eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa Que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Yeah Once again 24 horas No me canso oscuras de escribir tu nombre No me canso de pensarte y soñarte Aún no entiendo cómo puedes aferrarte A un hombre que solo sabe lastimarte Esto es saber que tú sabes que no es tu amor No es tu amor Y aún más duele saber que aunque te humille a tú Tú mueres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa Que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Dime si no te gusta, bebé Micky y Joel A&X Ofrecerme amistad cuando pido amor Es como Darme pan cuando muero de sed Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo Cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please